Iván Ruiz, seguimiento a un tema. ¿Cuál es el tema? Quisiera saber. Perdón, por favor, rookie. Sí, dígame. ¿Qué es eso? Es una clase de inglés que estoy dando. ¿Qué es lo que significa What a Princess Barbie? What a got the Beatles Barbie? What a got the Beatles Barbie? What a got the Beatles Barbie? Yeah, no, 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 no. Yo quiero que Ruskin porque estamos muy sorprendidos con la ignorancia del camarada Greimer que no sabe quién es Alisa Milano. ¿Me explicaba? Perdón, Ventura. Explícale. La Soprano. ¿De dónde? La conoce muy bien. Italiana. Milano, ¿verdad? Por Milano. ¿Dónde es César Iglesias? Milano, Milano. ¿Para que me busque Alisa Milano? ¿Cómo no? Claro, sí, sí. Está buscando a Alisa Milano. Artista de condiciones excepcionales, hermano. Señor. Señor. ¿Por qué se llama? Alisa Milano. ¿La conoce? Miren, estuvimos en Samana el sábado recibiendo este reconocimiento que nos llena de tanto orgullo, ¿no? Vamos a ver este corte primero. Ustedes saben que agradecemos mucho al alcalde Nelson Núñez, el ministro de Turismo, que dejó atrás su agenda y fue allí desde el viernes para apoyar no solamente el reconocimiento nuestro, sino recorrer Samaná y planificar las promesas que se ha hecho para que Samaná sea un verdadero destino turístico, como realmente merece el potencial paradisíaco, físico, visual. Que posee esta península de ensueños. Vamos a ver este primer corte. Tengo ya varios años desde que estamos en esta etapa de la Generalidad, prácticamente día por día, haciendo una campaña permanente. Cuando hablé de la entrada de Samaná, yo dije, oye, me da vergüenza entrar por ahí y no les voy a pedir disculpas porque yo soy de aquí y también me duele. De probablemente la mejor bahía que tiene el mundo, que es Ista de Samaná. Pero imagínense que nosotros podamos tener también todas nuestras calles bien asfaltadas, que podamos tener el vertedero donde debe estar, el que obstaculice cualquier desarrollo con Samaná va a tener que enfrentar a mí. Y ¿saben por qué? Yo lo hago porque tengo la moral para hacerlo, porque mi único propósito es que Samaná crezca. No me interesa absolutamente nada, porque yo veo a Samaná no solo como Samaná, sino como marca país, como proyecto país. Nos va a poner en el ojo del mundo. Aquí está el ministro, y su presencia solo es un compromiso de que vamos a empezar a hacer cosas. Vamos a pensar en colectivo. Juntos podemos hacer un mejor Samaná. Bueno, ahí estuvo las palabras nuestras. No me gustó. Samaná, Samaná, Iván en el que va. Samaná, Samaná, Iván en el que va. Bueno, hay una campaña aquí que comienza inmediato. Samaná, Samaná, Iván es el que va. Samaná, Samaná, Iván es el que va. Iván es el que va. Samaná, Samaná, Iván es el que va. Ese fue el genio de Germán, seguro. El mismo va. Oye, ¿puede sonar político? No, no, no lo ponga de nuevo, porque de verdad que, oye. Es delicado, sí. Es que no es cuestión de que me interese o no, es que no tengo temperamento para ser político. Pero el pueblo te quiere. Para empujar tranquilo. Tú eres muy auténtico, Ibarro. Me dijeron que tiene como, Pring es un amigo de mi familia, de los cacabeles. Pring es un amigo muchísimo de mi padre. Te tiene miedo, pero te tiene miedo. No, 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 no le tiene miedo a nadie. Ese es guapo de verdad. Y yo no soy pendejo tampoco. Mira, Pring es capaz de empujar a cualquiera. Pring es capaz de empujar a cualquiera. Ahora, Pring contigo tiene que empujar. Porque queremos lo mejor. Pring contigo tiene que empujar. Pero no te saludó, no te saludó. Ahí en el nacionalismo. No te va a saludar tampoco. Él me ve como tu promotor. Ay. Pero promotor de que ahora el senador, el senador. Senador. Y el alcalde. Yo quiero que sean dos gente que realmente trabajen por semana. Y el muñeco también. La ha hecho un gran trabajo. ¿Qué? La Ramiro Espino también. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Ramiro qué? Ramiro Espino. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Sí, pero no. Ramiro Espino. Ramiro Espino. Ramiro Espino. Ramiro Espino está haciendo un gran trabajo con la diáspora. Sí, es verdad. A propósito de esa manera, como yo me cueno siempre, Iván, me llamó Miguel Medina temprano. Me puso al jefe de obra, ¿cómo se llama? En educación tiene nombre. A la tele de Corare. Algo así. Ah, pero miren, yo le escribí a la ciencia. a la mañana llamó me puso a edificaciones escolares pero gracias a miguel para sabana way y que de verdad se sentía agradecido de que yo retomar el tema porque ellos tienen tanto asume cómo se maneja el aire porque eso nos ayuda a ponerle más atención así que la gracia el concepto miguel miguel dice mira yo puedo tener anuncio en color visión el sol mediodía en énfasis y ustedes pueden hacer las críticas que ustedes quieran porque él sabe lo que relaciones públicas no alguno ha engreído que lo haga pero el que pongan anuncios no están comprando a uno tampoco había ahí una cosa no tiene que ver con otra nosotros vivimos de los anuncios por eso no quiere implica que uno defienda lo indefendible o no resalte lo que hay que resaltar miren a villahil el alcalde de sabana way el ministro este es el corte del ministro del turismo que fue allá a apoyarnos y que está muy muy de cerca le dijo a los amaneces que lo van a estar viendo mucho allí y le dijo algo importante mire como puerto plata porque el anfiteatro se iba a ser primero esa maná villay y se opuso gente de aire del mismo pueblo crey nosotros vimos el lugar donde se va a hacer y que oye se va a ser el primer anfiteatro ecológico concepto de nosotros primer eso lo que le vamos a transmitir a quienes luego finalmente por licitación se diseñe pero queremos que sea ecológico que se respete la parte ecológica con esa bahía de fondo julio lo que va mucho allá tú te imaginas eso valero y esa vigía iluminado tengo muchos amigos allá ese callo vigía iluminado vamos a ver este corte del ministro de turismo que fue a apoyarnos en el reconocimiento como hijo meritorio que nos dio la alcaldía de semana y ahora samaná samaná tiene algo que puerto plata no tenía en ese momento y es que samaná tiene un aliado de un programa líder de la televisión dominicana de un joven que llega pero no solamente él un equipo de profesionales que yo de verdad de verdad yo no sé porque en estos días me tuve que quedar en mi casa el día entero haciendo un trabajo y yo me puse a ver el show del mediodía y yo digo pero venga acá como es que durante tanto tiempo la gente puede tener frente porque ahora hay un enemigo que es el control lo que no es bueno se va porque con el control tú no cambias y yo dije pero la verdad que esta gente son un hombre duro porque estos tipos no dan chance para que tú cojas el control porque es frente a la televisión que te tiene tener de aliado un programa así y un líder de la comunicación como Iván eso no es fácil bueno Iván Ruiz se arregló y se puso bueno esto mira como lo Francisco Javier